Hola niños, hoy vamos a ver algo. Miren, el nombre del video está de forma vertical. Se llama unidades de medida. ¿Por qué es importante las unidades de medida? Porque supongamos que quiero medir esto y uso un lapicero. Digo, esta línea mide un lapicero. Pero si otra persona en otro país dice, ah, mide un lapicero, ok. Yo voy a decir que mide un lapicero. Pero todos los lapiceros no son iguales, porque hay lapiceros grandes, hay lapiceros pequeños, hay lapiceros de un color, de otro color. Hay muchos tipos de lapiceros diferentes. Entonces, no podemos saber. Ah, pero si yo le digo a la persona, bueno, agarro una regla, digo, esta línea mide 13 centímetros. ¿Cómo? 13 centímetros, sí, 13 centímetros. Se representan con una C y una M, 13 centímetros. Entonces, las personas en cualquier país del mundo van a saber hacer una línea de 13 centímetros. Ahora, esta línea pequeña, ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta línea mide 7 centímetros. Ahora, pero hay otras unidades de medida. Está el centímetro, 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 con acento en la I. También tenemos el decímetro, decímetro, decímetro. Y también lleva acento en la I, sí, niños, decímetro. Y el otro que vamos a ver es el metro, sí, metro. Bien sencillo. El metro se representa con una M. El decímetro se representa con una D y una M. Y el centímetro se representa con una C y una M. Si, niños, vean, metros, decímetro y centímetro. Ahora, un metro tiene 10 decímetros. Y un decímetro tiene 10 centímetros. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Sí, porque un metro tiene 10 decímetros. Y un decímetro tiene 10 centímetros. Entonces, el más grande es el metro. ¿Un metro saben cuánto tiene? Un metro tiene 100 centímetros. Sí, niños, son muchos centímetros. Y lo vamos a estudiar otro día. Y aquí tengo conmigo una invitada especial. Adiós.